Bueno y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque aquí lo positivo también es importante. Rosas ecuatorianas deslumbran en un programa de televisión china. Recordemos que nuestro país ocupa el primer lugar en cuanto a países exportadores de rosas a ese destino. Veamos. Es un programa de citas románticas llamado Fei Chen Hu Rao, que significa si tú eres el elegido, de un reconocido canal asiático, donde se expusieron rosas ecuatorianas en la colilla de entrada, deslumbrando al público televidente e invitando a recorrer nuestro país. El mensaje de la belleza de la flor ecuatoriana representado en adornos florales. El video registró 189 millones de visitas en la plataforma china Youkou. Ecuador ocupa el primer lugar como país exportador de flores a China, con un 62% en los primeros meses del año. Diana Berger, TC Televisión. Ecuador ocupa el primer lugar de la flor de la flor.